Fabiores amigos que hoy nos acompañan a nuestra frijona Ana Cecilia Rodríguez Domínguez Muy buenas noches, estamos reunidos en esta noche mágica para celebrar con ella y su familia una de las etapas más importantes con alegría e ilusión, sus 15 años, bienvenidos Ahora recibamos a la reina de esta noche, a nuestra quinceañera, quien hoy hace su presentación con ustedes Ahora recibamos a Ana Cecilia Rodríguez Domínguez Agradecemos la participación de los chambelales Antonio Martínez Zapata Edgar Rodríguez Vélez Nubel Darío Campos Aguirre Jesús Juan Arrúter Martínez Zapata Rodrigo Sánchez Colón Y al salir, Daria Semona Muchas felicidades Anita por compartir con nosotros esta noche llena de ilusión, de alegría y de agradecimiento a Dios por la oportunidad de llegar a esta edad con tus brazos es el delante de tu mensaje de museo Carmen Lidia Reyes-Núñez y Señal Diana Luna Reyes. Continuando con esta gran fiesta, presento a ustedes a una persona muy importante en la vida de Ana Cecilia, su querida madre, la señora Cecilia Núñez Salinas. También a ustedes, a sus pareños de Acción de Gracias, al señor Gabriel Francisco Juan Alcón y a su esposa, la señora María Guadalupe Reyes-Núñez. También se encuentra con nosotros, la Marina de Miquis, la licenciada Martina Alvaro Pérez. Un buen aplauso. Ahora cederemos en el trófono a la licenciada Martina Alvaro Pérez, que dirigirá algunas palabras a la hermosa princesa. Ana Cecilia y sus chanderales pegarán una pieza titulada El Vance de las Rores. Pieza del célebre compositor Chandra Chandra Chandra. Fuertes los aplausos para Ana Cecilia y sus chanderales. Fuertes los aplausos.